80 nuevas luminarias de última tecnología forman parte de la remodelación del Estadio de la Independencia de Tunja, sumado a la silletería de las tribunas oriental y occidental, el embellecimiento del escenario, entre otros. Comenzamos la instalación de las 2 luminarias, 80 en total, que fueron adquiridas a través del Fondo Mixto por la administración del gobernador Carlos Amaya y que permitirán triplicar la iluminación que tiene en este momento el estadio. Para que los televidentes tengan una idea, en este momento estamos alrededor de 184 luxes y vamos a subir a cerca de 700, lo cual ya coloca al Estadio de la Independencia en unas condiciones óptimas, especialmente para transmisiones de televisión del torneo nacional y los compromisos internacionales. Las autoridades prevén que el escenario futbolístico esté listo al 100% para afrontar el próximo encuentro de Copa Sudamericana, donde Patriotas Boyacá enfrentará a Corinthians de Brasil este 29 de junio a partir de las 7 y 30 de la noche. Una gran fiesta del fútbol, orgullosos de nuestra tierra, este equipo que es histórico en Latinoamérica, no solo en Brasil, este equipo por el que han pasado importantes figuras internacionales. Hay que ir a respaldar a nuestro equipo y demostrarles a todos los latinoamericanos que Boyacá es una tierra de paz, de tranquilidad, la tierra de Nairo, la tierra de tantos campesinos maravillosos que le ponen el alma para sacar esta tierra adelante. Así que en nuestro Estadio de la Independencia, en nuestro Estadio de la Independencia, en el Estadio que sacamos adelante con la campaña de Corazón por la Independencia, vamos todos a apoyar a nuestro equipo Boyacá Patriotas. En las obras que se han realizado en el Estadio de la capital boyacense, se ha remodelado desde camerinos, gradas y hasta el césped de la cancha.